Agradecer a todos los asambleístas aquí presentes por aprobar el cambio del orden del día presentado por este legislador y mencionarles algunos datos respecto de la importancia que tiene respaldar el trabajo de la señora Fiscal General del Estado. Hay que resaltar en este punto que la señora Fiscal General del Estado, doctora Diana Salazar, está dando una lucha feroz en contra del crimen organizado. Estamos ante la debacle total y absoluta de la función judicial en el Ecuador. Y en este momento se ha atestado un golpe sustancial al crimen organizado, a aquellos corruptos que pensando que con dinero podrán comprar la justicia. Y ese trabajo que ha realizado la señora Fiscal General del Estado hay que apoyarlo desde la legislatura, manteniendo la distancia saludable, manteniendo la distancia correcta con la investigación penal. Sin olvidarnos que en este pleno existe la representación popular debidamente establecida. En ese sentido, señor presidente, es imperativo destacar la dedicación, la eficiencia con la que ha llevado las investigaciones la doctora Salazar en el caso Metástasis, precisamente demostrando el firme compromiso que la doctora Salazar tiene en desmantelar estas organizaciones criminales. Esperemos que con estas actitudes de la doctora Salazar vayamos debilitando sustancialmente a estas organizaciones que tienen su existencia en el Estado ecuatoriano. De esa manera, señor presidente, podremos desmantelar lo que todavía queda de estas organizaciones en otros espacios del Estado ecuatoriano. Por esta razón, señor presidente, y visto que la señora Fiscal ha hecho un exhorto a la Asamblea Nacional para su respaldo, elevo a moción la aprobación de la resolución de respaldo y apoyo a las acciones emprendidas por la doctora Diana Salazar, fiscal general del Estado, dentro del caso denominado Metástasis, y los esfuerzos desplegados para desmantelar las estructuras criminales enquistadas en la función judicial. Esta moción ya ha sido presentada por escrito ante Secretaría de la Asamblea y se ha incluido el texto de la resolución correspondiente, señor presidente. Con eso, mi agradecimiento fraterno y un abrazo a todos ustedes. Muchas gracias.